Del Este Soy Y un cigarrito me acompaña donde voy De la máscara para subir el avión No lo tomen como amenaza Pero tengo mucha raza Que está bien pilas para cualquier situación De hecho voy Y una cuarenta me sale del pantalón En Los Ángeles nadie me la hace de todos Las calles conocen mi nombre Ya no hay nada que me asombre Porque salí derechito del callejo Y una mala racha Como la perreamos Y en aquellos tiempos Como batallamos Pero me animé y empecé a mover Déjenme decirles que ahora vivo como rey Ahí nos va a dar para todos los viejones Javier Rosas Enigma Norteño Si viene del Este Soy próximamente Video oficial y todos los poderes Javier Rosas, Enigma Norteño Del Este Soy ¡Ánimo!